Te conocí en una playa tranquila de Miami Beach Me enamoré así y supe en el momento que eras para mí Oh, para mí No puedo resistir Ver tu cuerpo moreno delante de mí Quiero perderme, sí Pasar la noche entera sin poder dormir Bailando para ti Incesión Junior García Junior García El más fino El más fino El más fino El más fino No veo La princesa El más fino El más minuto Aquí está, aquí está, aquí está, DJ Junior García. Aquí está, aquí está, aquí está, DJ Junior García. Aquí está, aquí está, aquí está, DJ Junior García. Aquí está, aquí está, DJ Junior García. 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 Junior García. Aquí está, DJ 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 Junior García. Junior García. Aquí está, DJ 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 Junior García. Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Junior García El más fino Vamos a jugar al goloso Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Yo te lo rozo Yo te lo rozo Yo te lo rozo Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso Mi canto me canta mucho Dati, 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 dat They know what is what But they don't know what is what They just strut What the fuck? 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 DJ Junior Garcita, el más fino Oye nina Dame tu sazón mamazota Ahí no más Un poquito de aceite pa'l cuerpo 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 Baila Un, dos, los micrófonos Olé, los micrófonos Proba, prova, los micrófonos Sin amor, los micrófonos Cuatro, cinco, los micrófonos El sexo, no micrófonos Chicas lindas, los micrófonos Mercados, drogados Calados, los micrófonos El disc jockey Disco dance House music After hour, los micrófonos Mi vida, los micrófonos Las tetas, no micrófonos Los culos, los micrófonos Mi mundo, los micrófonos Las bombas, sin micrófonos Mi noche, los micrófonos El sexo, el sexo El sexo, el sexo Los micrófonos, mi vida Juniors, los micrófonos Juniors, los micrófonos Junior García Juniors García Juniors García Juniors García Juniors, el sexo Don't want no short thing node Don't want no short dick, man Don't want no short dick, man Don't want no short dick, man Don't, 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 don ¡Suscríbete al canal! No, 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 don't I don't want no short and big man DJ Junior García El más Dino de Oriente El más Dino de Oriente El más Dino de Oriente